Toma tu lecho y anda en la palabra de Dios para ti hoy. Todos conocemos la célebre historia de aquel paralítico que estaba allí en el estanque de Betesda postrado durante mucho tiempo. En resumen, Jesús le dijo un día, toma tu lecho y anda, levántate. Y él tomó su lecho y se fue a su casa. Hoy en día, tomar el lecho es tomar ese testimonio que tú tienes, porque el lecho gritaba a todo el que lo veía que era el hombre que había estado postrado. Tu testimonio te va a acompañar todo el resto del camino. Ese testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, tienes que cargarlo contigo. Tienes que llevarlo a flor de labio para que el mundo sepa de dónde Dios te sacó, qué hizo Dios contigo. Por eso no te avergüences de cargar tu lecho. Toma tu lecho y anda.